Andale, papá, muy bien, güey. ¿Has hecho este pequeño movimiento así? Esa es la que yo no sé. Así, dame la piñe solución. Esa es la que yo no sé. Una vez que esta así... Mira. Ese es sangre. Ahora sí. ¿Listo, güey? Llegó la ley. Hay que colgarle, güey, que me quede aquí de pendejo yo. Ahí te quedas, babosas. Esa es la chiste. Ponenla arriba. Pero no va muy recio. Eso pone un poquito más lento. Al caballito ni nada, güey. No suena otra puta mala. Está su dominzando, cabrón. No hay colpiche clavado. Es que nada más le clavaba la aguja así y ahí se la dejaba. Mame. Y los hielos estas de decirme. Es un rey con la primera, chido. Los coches eran al revés. No saben ni para qué, pero se la están poniendo. ¿Para qué es eso? Para que se siente y para que se... ¿Para qué? A ver, Doc, voltea para acá, güey. Estoy grabando, cabrón, chinga. Pero levanta la cheve, pendejo. Ah, sí, muy veterinario. ¡Voltea para acá, güey! ¡Voltea para acá! A mí, ¿por qué no me dices a mí, güey? A ver, tú estás ahí, güey. Yo soy la... No vas a poner ahí la puerta de su consultorio. Yo también soy la ramera, cabrón. ¡Sí, sí, sí! ¡No, cabrón! Ey, le pones ahí. Si a las personas no cura... No me voy a morir de hambre. No me voy a morir de hambre. No me voy a morir de hambre. ¿Qué, no estás pasando? Está pasando muy lento. Pues sí, güey. Si lo detienes así... Ahí está. Ah, mira. Qué inteligente, güey. ¿No tiene cinta? No, pero te puedes quedar ahí deteniéndole tú. Sí, ya te gustó, güey. Quédate. Ahí tiene un lacito, güey. Hay muchos lacitos. Pablo, uno por ahí, ahí. Besos. Ay, pasa puto chorro el pinche. Ay, es un chornosa, güey. Es más calmado, güey. ¿Sabes cuál va a ser el pedo, güey? Pónselo como follar, güey. Yo tengo la chica en una mano. No, otro más grande. Oye, suéltala. A ver, ahí hay cinta.